¿Una manzana? ¿Ese va a ser todo tu desayuno? Es lo único que no me cae mal. Mañana difícil, ¿no? Aquí está su cafecito, señor. ¿Pasó algo con Ignacio? ¿Con quién más? ¿Qué te dijo esta vez? Que me dijo no. ¿Qué hizo? Y a ti tampoco te va a gustar. Puede retirarse, David. Con su permiso, señor. Cuéntame, Chantal. Me pidió que adelantemos la boda. ¿Ese es una noticia estupenda? Y después me dijo que lo de Margarita no era un capricho. ¿Entiendes lo frágil de esta situación? Tú no entiendes. Tú te casas con Ignacio. De Margarita me encargo yo. Estoy ofendida, molesta y harta de poner carita de... Yo te perdono todo, mi amor. Y todo culpa de esa maldita, poca cosa. Ya, 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 cállate. Mientras yo esté en esta casa, a Margarita no se le va a hablar así. Perdóname. Tú no sabes cómo es esa mujer. Tú no le llegas ni a los tobillos, Chantal. Hoy vas a recorrer el hospital. Conoces a los que trabajan aquí y mañana te incorporas. Pero si quieres puedo comenzar ahora mismo. No, 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 no hace falta. No desorganices todo el primer día. Ramiro, no sabes lo importante que es todo esto para mí. Estoy correspondiendo a la gentileza de tu familia. Les estoy muy agradecido por cederme el cuarto que uso con la enunciación. Eso sin contar las idas y vueltas que soportaron de nuestra relación. Ven, sigamos. Voy a ver si al menos hoy puedo evitar que te encuentres con Nacho. Buenos días, Ramiro. Margarita, ¿qué estás haciendo aquí? Me hice una pregunta. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Adelantaste tu llegada? Sí, sí, estaba en la casa y... ¿Qué estás haciendo aquí? Va a trabajar como asistente. Ella es la nueva asistente del hospital. ¿Asistente? ¿Y por qué no dejas que ella me conteste? ¿Que no tiene lengua o qué? Tienes razón, Ramiro. Es mejor comenzar mañana. Y espero que mañana sea un mejor comienzo que el día de hoy. No, espera. ¡No me toques! ¡No me toques! Fue idea tuya, ¿no? Ahí la tienes. Como querías. Sí. Pero no sé si fue mi mejor idea. Te lo juro que no lo sé. Doña Evangelina, por lo menos dígame para qué quiere que la acompañe. ¿Para dónde vamos? Es que anoche estuve sueñe y sueñe contigo. ¿Y eso qué significa? Mira, las cosas hay que solucionarlas a tiempo. Pero ayer estaba decidida, pero me detuvo la muerte de la madre de Rosita. Ah, no. No. No, doña Evangelina. Si usted no me dice en este mismo instante para dónde me lleva, de aquí no me muevo. Tú vienes conmigo. Si cierro la boca es porque tengo mis razones. ¡Ah! Es una sorpresa. Es... No quiero adelantarte nada. Tú sígueme, pero no digas nada. Doña Evangelina, por favor, dígame por lo menos algo. Me la estoy jugando por ti, Nacho. Margarita cree que fui yo quien le consiguió el empleo. Ah, me lo estás reprochando. Sí. Como amigo te ayudo y como hombre me callo. Pero, ¿tú sabes en lo que te estás metiendo? No. Y nunca lo he sabido. A lo mejor por eso no me va tan mal. ¿Y qué dijo el director? Él me autorizó. En cuanto supe que Margarita dejaba la casa, hablé con él. ¿Por qué lo haces? Porque no quiero que se quede en la calle. Y porque la quiero tener cerca. Además, quiero aclarar algunas cosas que no me cierran. ¿Qué cosas? Ya te dije. Quiero saber por qué Frijolito me dice que vive con su mamá. Si su mamá es Olga. Olga. Sí. Sí, la mamá de Frijolito es Olga. Pero, ¿por qué el niño me dice que vive con su mamá? Si en esa casa nada más vive Margarita. ¿Tú nos pudieras averiguar algo? Espera, Angelina, no entiendo. ¿Me está pidiendo que la acompañe y yo vaya afuera? Sí, Pedro, sí. ¿Y qué es lo que hay importante allá afuera? Porque yo aquí tengo muchas cosas que hacer. No sea terco. Y puede dejar de hablar como un loro y acompáñeme. Está bien, la acompaño. Pero antes dígame de qué se trata. Allá afuera hay una persona muy especial que está esperándolo. Persona muy especial que quiere conocerme a mí. Sí, a usted. Solo a usted. Sí. Si usted quiere decir al señor Ignacio, me van a quitar a mí. Debería decir que te lo quite. No, señorita Santal, mi hijo no. Mi hijo no. Lo voy a hacer. Es mejor que ese niño viva con Ignacio y conmigo. ¿O acaso no quieres que tu escuincle viva en una buena familia? Te lo ruego. No me quiten a mi hijo. No me lo quiten, por favor. ¡Nadie me va a quitar a mi hijo! Me las voy a cobrar una por una. Todas las que me has hecho. Y tú, Ignacio Reyes, ¡Tú me las vas a pagar!